En un principio Dios creó Rolleiflex, claro que era un Dios alemán y tiempo después los dioses japoneses decidieron imitar perfectamente esta cámara tan exitosa y Yashica precisamente fue una de las marcas que más se acercó a esta imitación de Rolleiflex, perdonen la broma, soy Héctor Guzmán, les doy la bienvenida, el día de hoy vamos a analizar una cámara que últimamente me está gustando muchísimo, es precisamente esta, la gran imitación, la gran copia de Yashica, se dice por ahí que la de más calidad, la más cercana a la Rolleiflex alemana, esta Yashica y precisamente esta, la Mat 124G, una cámara que tengo que agradecerle a mi buen amigo Chema que hicimos algún trueque y yo me quedé con esta máquina, gracias a él. Esta, la Yashica Mat 126G, digamos que sería una de las versiones, de las varias versiones que hizo Yashica sobre este tipo de cámara, una cámara TLR, se hizo específicamente entre 1970 y hasta 1986, en su momento quizá para algunos era una cámara que parecía obsoleta, se podría pensar que era una cámara antigua, sin embargo se convirtió en uno de los grandes, grandes éxitos de Yashica en una de las cámaras clásicas de todos los tiempos, no era la primera que tenía ya una palanca de arrastre, una palanca de giro para avanzar la película, lo cual es mucho, muy cómodo en comparación de otras versiones anteriores, yo precisamente tengo la Yashica 635 que ya hemos visto en otro capítulo, esta tiene la ventaja de hacer el giro y me permite no equivocarme, o sea, me libera de la equivocación de no saber si arrastré, si no arrastré, si preparé algo que me ha pasado y que de repente me hace perder alguna toma de película, y película precisamente utiliza película de carrete 120 en un formato 6x6, digamos que toda la película 120 tiene el mismo ancho, digamos que 6, 6 centímetros, luego puede ser 6x4.5 como la brónica que también ya hemos hablado de ella, puede ser como esta 6x6, puede ser 6x7 e incluso el gran monstruo que sería 6x9, hay cámaras ya en ese formato extremo, utiliza este tipo de películas y el formato medio por lo general nos da muy buenos resultados, esta cámara que por cierto se dice que tiene el mejor objetivo de toda la gama de Yashica TLR, es un Yashinon, así se le puso en su momento de nombre a este tipo de objetivos, hay quienes dicen que los primeros se hicieron por un fabricante alemán, hay quien defiende que no, que fueron originalmente japoneses, pero bueno, sea como fuese, la evolución después le tocó específicamente a Yashica con los posteriores objetivos, y en este caso el Yashinon como les digo, se dice que es uno de los mejores o de las mejores versiones, en la igualdad que tienen con ROLLEI, también vamos a encontrar que tienen el mismo sistema de encaje para filtros por ejemplo, o utilizan también el mismo tipo de parasoles, es como les digo, la misma montura o el mismo sistema que tiene ROLLEIFLEX, por lo tanto podemos comprar tanto para uno como para otro, esa sería una ventaja, pero bueno, les estaba hablando precisamente del Yashinon 80 milímetros, que es con el que viene equipada esta cámara, un Yashinon 80 milímetros 3.5, es una cámara precisamente que tiene cuatro elementos, que están bastante bien construidos, y que nos da muy buenos resultados, en cuanto a la nitidez, como ustedes sabrán evidentemente, el objetivo de abajo es el que tiene la máxima calidad, y el de arriba suele ser un poquito más luminoso, el de arriba es un Yashinon también, pero mucho más sencillo, en 2.8, es un poco más luminoso, para que el visor pueda ser igualmente más luminoso, y podamos enfocar de mejor manera, como les tengo dicho, pues podemos mirar a través del visor esmerilado, ahora allá afuera es de noche, entonces igual no vamos a ver fácilmente imagen a través del visor, pero bueno, se ve a través de ella, podemos usar nuestra lupa de enfoque, con este visor, se empuja de aquí, y tenemos una lupa de enfoque de precisión, tenemos también nuestro visor bajando esta pieza, podemos usar un visor rápido, supuestamente deportivo, que yo realmente no utilizo, es una cámara de visor de cintura, que es como se llama, que generalmente cuesta un poquito de trabajo domesticar a la hora de estar haciendo el encuadre, por lo tanto suele ser un visor que yo prefiero utilizar en su conjunto, o sea, como cámara, en un trípode, para mí es lo más cómodo trabajar con ella en trípode, y es lo que yo recomendaría a los que empiecen con este tipo de cámaras, a trabajar con trípode, es una buena costumbre. Les hablaba del objetivo, es un objetivo bastante bueno, y podemos modificar el enfoque mediante este mando, subimos y bajamos, y ya nos muestra ahí la distancia de enfoque, también tenemos una pequeña tabla hiperfocal para calcular la profundidad de campo, ustedes ya saben hacerlo, tenemos una entrada para pila, porque este modelo G en especial ya tiene un exposímetro, el exposímetro va aquí colocado arriba, y funciona mediante esa aguja que sube y que baja, y que tenemos que centrar con nuestro aro amarillo, para que el exposímetro se active, bueno, primero necesitamos tener una pila, si es una cámara de principios de los años 70, va a llevar una pila de mercurio, y habrá que hacer una adaptación, consulte nuestro video especial sobre pilas de mercurio y cómo adaptarlas, y si es posterior al año 76, pues ya utilizará pilas alcalinas de 1.5, va aquí encajada, si es una pila de botón común y corriente, que se coloca en ese sitio, el exposímetro no funciona, o no se activa, si no levantamos la tapa, en el momento que levantamos la tapa del visor, esta se activa, si se fijan ahí se ha movido, a ver si se alcanza a ver, ahí se ha movido un poco la aguja, si, también aquí ahora mismo hay poca luz, pero en el momento que cerramos, si, se desactiva de todo la aguja, entonces, de esa manera, al cerrar el visor, se desactiva el exposímetro, y dejamos de consumir batería, es una forma también de ahorrar pila, para indicarle al exposímetro, qué ISO, en este caso pone ahí ASA, porque es antiguo, qué ISO vamos a utilizar, pues, girando este pequeño dial, aquí, vamos girando ese dial, y vamos a ir desde, solamente un 400 ISO, hasta, un, 25 ISO, es el poco rango que tiene esta cámara, porque bueno, en aquel tiempo, no es que hubiera mucha variedad en películas, pero es como funciona, de esa forma le indicamos al exposímetro, con qué película estamos trabajando, tiene una conexión, para, flash, que puede ser, bulbo, en, en, en bulbo incandescente, en M, o puede ser, en M, ahí está, en M, o puede ser, X, para flash, les decía, el enfoque lo manejamos aquí al lado, si, vamos, modificando aquí el enfoque, los, valores de exposición, los vamos a controlar, mediante estas dos perillas, es esta, y esta, esta, y esta, que parecen adornos, pero no lo son, en realidad son los que modifican, por un lado, el diafragma, que va de un 16, a un 3.5, o, la velocidad en el otro lado, que va de un 500, hasta, bulbo, pasando, si no mal recuerdo, por, un segundo, ahí, un octavo, un cuarto, medio segundo, un segundo, y por último, evidentemente, bulbo, es, es, totalmente, mecánico, el, el obturador, es muy silencioso, e incluso, pues, también, vibra, mucho menos, que una cámara, reflex, una cámara de espejo, de rebote, eso le hace, pues, aparentemente, más discreta, solo por el sonido, pero sobre todo, tiene mucho menos trepidación, que una cámara reflex, para obturar, tenemos aquí, un botón, que, lo tenemos en seguro, en la L, o, giramos hacia este lado, y, liberamos el obturador, de esa forma, vamos a, mediante, preparando el, preparando la, la película, pues, obturamos así, de silencioso, escuchamos de nuevo, como verán ahí, nos indica, que lleva un obturador, tipo copal, ahí, muy silencioso, muy poca vibración, tiene un, un reloj, de autodisparo, sí, que he colocado aquí, preparamos, la película, si la tuviera, al, al, al llegar al tope, esta libera, porque no tiene ahora mismo película, pero en el momento que sentimos un tope, en la película, lo regresamos, y, lo colocamos, aquí dentro, sí, y, de esa forma, activamos el reloj, de autodisparo, y, más o menos, diez segundos después, vamos a, obturar, ahí mismo, eh, básicamente, es así como, como funciona únicamente, es tan simple como eso, lo único que les voy a mostrar ahora, es la forma de cargar, la película, bien, cómo vamos a cargar nuestra película, vamos a abrir, con, con este, dial, vamos a girar, hacia este lado, y vamos a liberar, la parte de abajo, de nuestra, de nuestra compuerta, eh, la película que hubiéramos utilizado antes, sí, quedaría en la parte de abajo, entonces habría que cambiarla, voy a levantar estos dos seguros, y girarlos ligeramente, para que quede, liberado, sí, voy a volverlo a hacer, esto, esto se levanta, sí, se levanta, se gira, y, se asienta, o, queda, liberado, libero el de abajo, lo extraigo, lo coloco en la parte de arriba, primero, por un lado, que encaje bien, y, después, por el otro, de la misma forma, ahí, bajo mi seguro, para, para ahorcar, el, el centro, ya está aquí, colocado, no hay que forzarlo, hay que tener mucho cuidado, de no forzarlo, y, luego, algo fundamental, esta cámara, tiene la capacidad, de trabajar con película, 240, que es de 24 exposiciones, y, tiene una señal, para ese punto, que ya lo veremos ahora, esa señal roja, es para llegar a la flecha, del papel, que cubre nuestra película, si es, 250, o sea, 24 exposiciones, si es, para 100, para un 120, que es el que, normalmente, vamos a encontrar ahora, en el mercado, hay muy poco, 124, 120, 220, quiero decir, entonces, usamos, la flecha de start, la flecha de inicio, que está, aquí abajo, aquí, esta, casi no se ve, cuando ponemos la película, es una complicación, a veces no se ve, entonces, hay que calcular, que estaría, en esta dirección, tiene aquí, una pequeña muesca, que es donde yo, me guío, entonces, coloco mi película, si, ahí donde está, liberado el espacio, encaja, bajo, cierro el seguro, ahí está, ahorcando ya, mi película, tiro de ella, y llevo la punta, a, el centro, que queda libre, o que quedó libre, en la parte de arriba, ahí lo encajamos, en el centro, y, vamos arrastrando, obviamente, esto requiere, un poquito de práctica, vamos arrastrando, un poquito, de forma manual, ahí, vamos arrastrando, y como les decía, en la parte de abajo, va a aparecer, una flecha, ahí está la flecha, si, y yo calculo, ahora, como verán, pues, más bien no verán, pero, la pequeña muesca, es esta de aquí, apenas, apenas se ve, vamos a llevar, ahí se alcanza a ver, la flecha verde, no sé si la noten, está aquí, si, entonces, voy a arrastrar, un poquito más, ah, me he pasado, ah no, un poquito más, ah, me he pasado, bueno, no importa, me habré comido, tres milímetros, de película, entonces, una vez hecho esto, cierro, encajo, el seguro, en su sitio, ahí, y queda ya, perfectamente sellado, entonces, ahora es girar, hasta encontrar el tope, ahí ha llegado al tope, y algo fundamental, es regresar, la palanca, y sentarla, o asentarla, en su hueco, de esa forma, está ya la película lista, para obturar, y ahí tenemos, el número uno, que nos indica, la primera, la primera exposición, quitamos el seguro, y obturamos, si, el siguiente, es muy corto, el avance, no se asusten, casi un cuarto, de, 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 de rastre, únicamente, y así, vamos tirando, hasta, rematar, la película, me va indicando, en ese contador, los números, que en este caso, tratándose de película, seis por seis, digo, de formato, seis por seis, en película 120, pues estamos hablando, de 12, exposiciones, voy a ir tirando, si, cada disparo, y, esa es la gran ventaja, de estas, de estas cámaras, que con esta palanca, se sincroniza, el avance, y, nos deja preparado, el obturador, ahí ya se libera, quiere decir, que hemos llegado, ya la última, a la última toma, si, ha quedado listo, y entonces, nos disponemos, a abrir, de nuevo, nuestra compuerta, y ya quedaría, nuestra película, expuesta, en su sitio, por cierto, si estuviesen, trabajando, con película 220, si hubieran encontrado, película de ese tipo, hay que modificar, el respaldo, hacer una presión, y subirlo, de esa forma, queda, para 24 exposiciones, y, aquí en el contador, nos indica, que son 24 exposiciones, de no ser así, lo colocamos, abajo, si, para dos exposiciones, que es lo más, lo más común, es así, más o menos, cómo funciona, nuestra, nuestra, bellísima, Yashica, Matt, 124G, y, esta semana, estuve haciendo fotografías, que, ya lo mostré, en un capítulo, anterior, dedicado, a la película, Pancro, si, que acabo de tirar, no es cierto, está aquí, si, y estas son las fotografías, que he logrado, con esta, preciosa cámara, si, la verdad, es que, tienen bastante, buen detalle, y, evidentemente, aunado, a la película, que es muy buena, que me gusta mucho, que es la Pancro, 400, pues, los resultados, son, muy, muy atractivos, la verdad, a ver si, ahí tengo menos brillo, ahí, más o menos, sí, pues, muy buen detalle, que se obtiene, con, esta cámara, es una cámara, fina, en cuanto a su, nitidez, con muy buen contraste, y por eso, es que se dice, que este es uno, de los mejores, ya chinones, de los mejores objetivos, que hay, en esta serie, de cámaras, por eso, efectivamente, se ha convertido, en una de mis cámaras, de uso, últimamente, de probar película, y tal, es una cámara, muy, que me inspira, muchísima confianza, por eso, he traído, para ustedes, esta, la Yashica, Mad 124G, poquito, para compartir, con ustedes, respecto a ella, muchísimas gracias, creo que no se me olvida, nada más, eso espero, nos veremos, en la próxima, obviamente, gracias, cuida eso, y, nada más, gracias, ¿no? Gracias.